En un recorrido realizado por comunidades del municipio de Xalostoc, la delegación de la Secretaría del Bienestar constató los avances del programa Sembrando Vida, debido a que se tienen 4.000 plantas para ser sembradas en la demarcación en el presente ciclo agrícola. El delegado del Bienestar en Tlaxcala, Carlos Luna Vásquez, informó que actualmente son 4.978 tlaxcaltecas los beneficiados que reciben 5.000 pesos mensuales. El programa de Sembrando Vida aquí en Tlaxcala, al inicio fueron 5.000 beneficiados, pero han fallecido algunos. Ahorita tenemos alrededor de 4.978 beneficiados. Cada campesino recibe un apoyo de 5.000 pesos, que son 4.500, que es directo y que lo recibe, y 500 pesos en una caja de ahorro y que a los tres años se le regresa ese dinero. Andamos verificando, realmente es un programa con mucho éxito. Tenemos técnicos, ingenieros agrónomos que les ayudan a que el campesino produzca mucho más su tierra. Esa es realmente la finalidad. Luna Vásquez precisó que cada grupo determina su dinámica de trabajo y las tareas a realizar. Destaca la producción de árboles maderables, frutales, magueyes y hortalizas, por mencionar algunas, mismas que son plantadas en terrenos de labor de los beneficiarios con el propósito de fortalecer su economía. Aproximadamente hay más o menos cerca de 8 millones de plantas que ya tienen en estos viveros, que ya están la mitad lista para salir al campo. Desde, les comentaba, desde árboles maderables, árboles frutales y plantas. Y también hortalizas, hortalizas las producen y las consumen, el autoconsumo aquí se lleva a cabo. Y también los que tienen terreno grande, pues desde luego que sacan cosechas mucho mejores. El año pasado se sembraron alrededor de 5 millones. Este año se prevé que se van a sembrar alrededor de cerca de 4 millones, un poquito menos. Porque mucha planta está todavía pequeña y no está lista para salir ya a campo. Los campesinos reciben asesoría y acompañamiento de un técnico social, un técnico productivo y un facilitador por unidad para acompañar las tareas desde la selección de las semillas, germinado, plantación, cuidados de la siembra, generación y aplicación de biofertilizantes, entre otras acciones. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.